Zona Balatra, Caterán Allá en el Cañaveral La muerte muy confundida Cometió un error fatal Alcomayal 77 Dos grandes se fue a topar Y por poquito se lleva Al famoso Talibán No desperdicie mis balas Esa traición la pagaron Cuando yo lo remataba Que me van a platicar Si desde morro fui bravo Encerrado me hice más Con todo el power ya he vuelto Libre ya anda el Talibán Y para aquellos que están con Empresa Escamilla Ya saben que cuentan con el respaldo De billete y plomo Escamilla Es mi empresa Que tengo pa' generar Y el grupo los Talibanes Esos tengo pa' pelear Pura gente de confianza En mi equipo traigo ya Mis sobrinos y mi hijo De todo el pendiente están Con mi hermano diez muy payas Por un amor bien macizo Ya no saben ni por dónde Les goleamos a los gringos Para el único abrazo Sigue en pie lo prometido Cambiaremos rocas blancas Puras negras en mi equipo Yo no pienso retirarme Las órdenes son las mismas Llenan de lengua suelta La corta de oro la línea Siguen creciendo los juniors Sigue la empresa Escamilla Las quejas yo las entiendo Por el Talibán pregunta Siéntas 84 Es Goodbye Las quejas de las escala Esopers En lasta ¿Se acuerdan? Cuidado Lo ABOUT Sal feas ¿Se acuerdan?